Estamos aquí celebrando un importante evento que trata de un reconocimiento a una obra y a una trayectoria. Por tanto, quiero compartir con ustedes un sentimiento muy profundo del fondo de mi ser, el cual siento hoy al recibir este en el mar. En este mundo que hoy vivimos, tan violento, tan agitado y nervioso, en el cual aflora la falta de valores, la ambición y la acumulación de dinero y lujo, nos damos cuenta que no hay lugar para los sentimientos ni para dialogar sobre las cosas que valen de la vida. Así que olvidamos y arrinconamos lo que nuestro imperio...